Cuatro pasadas a capela, ya cuatro pasadas cada uno en a capela, cuatro por cuatro, vamos, ya hermano, todo el silencio hermano, son cuatro pasadas a capela, ya hermano, parte nadie y termina karma, vamos cabro, parte nadie, termina karma, tú termina ahí, eso no es malo, ya, ya cabro, silencio, cuatro pasadas cada uno, de cuatro por cuatro. Si hablamos de capela, me sentiría como Nicanor, porque hago poesía solamente con un corazón de color, pero es distinto porque con el color de estaco es como ver a Huidobro peleando contra Pablo. Contra Pablo, yo nombraste del replay, yo me siento a capela, te paseo de Caracas a Maracay, es un tema de Ajaxi Pro y problemáticamente no creo que tú me resolváis. Mira, eso no me parece impactante, habláis de Ajaxi Pro y con suerte pilláis las asonantes. Es que eso es verdad, porque las asonantes a veces suenan y a veces tienen que callar. Habláis tú de las asonantes el día en que las inventaron aprendiste lo que es el descarte, porque le ponía en parcha el error que habíais cometido antes y termináis como que con vocales no sabía usarla. No sé usarla, pero del vaso de la vida tomé muchos sorbos y todo lo que me dicen no me sirve. Ahí tiene nada sonante, porque no sabía que... Tomaste muchos sorbos de la vida, pero no de ser rapero y no te confíes tanto si el vaso te lo dio la muerte en forma de cantinero. Esto es como la tarjeta roja entrando en el instrumental, porque el trofeo te hace falta y recurres a un bar. Puedo recorrer al bar, o otra volada, o me transformo en barman para atroler a mi papá. O tal vez otra volada, y si me dan miedo los murciélagos es porque murieron en el más allá. Murieron en el más allá y me habláis de barman dentro pana. No me recordáis a Jarvis, viste en el sonrisa y que se le formaron dos caras, porque no era tan santo como lo pregonabas. Vamos cabros con el segundo round. Segundo round, 8x8. Tres pasadas, no, dos. Dos pasadas cada uno de 8x8. Entra. No, 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 no. Dos pasadas de 8x8 en trap. Estamos hermano, quien partió recién, partió nadie. Parte karma ahora. A partir, nadie partió ahora siempre. Partió ahora, hermano. Sí, partió ahora. A ver, ven a hacer esto, partí. Ay, ay, ay. Se le hueían. Punda, soldado, güey. Ay, póngale cabro. Vamos hermano. Vamos. ¿Qué pasa mi pana? No tiene nada de adicción. Solamente vengo porque tu existencia para mí es una contradicción. Voy a matarte por orden de horror. No tiene margen. No sabe hacerlo en el tante. Solamente es constante su horror. Porque yo estoy poniendo el broche de oro dentro de la cadena de mi evolución. Que deja hacerlo contra mí. Pero me parece que no es alpado. Este no fluye dentro de central porque yo camaleo, me paso camuflado. Me contrato con lo que me han tirado. Tranqui, tírame en relleno. Que no sabemos que te hay descartado. Yo, tú no eres fuerte. Eres cualquiera. Yo sería como el camalejón porque veo como entre 60. Es que me veo muy tonto. Es que te veo tonto. Tú ves un camalejón y él te guíe el ojo. Así es, así es. Hablamos de reptiles fuertes. Yo tiro los dedos y me saliendo fue de serpiente. Es que es distinto. Es que es tonto. Yo soy como un dragón porque siempre me acomodo. Pero cállate un poco de los ritmos. Eres como un camalejón. Ve y en 360 con un ojo ve y que te gano con el otro. Ve y lo mismo. No cambias en el lugar. Solamente cambias ritmo. Solamente cambias ritmo. Porque para mí esta es la nación. Y para el rap yo le hice un himno. Quieres hacerlo conmigo mientras que yo tengo estilo. Te saco ventaja. Soy como Nacho porque las bocas en la garganta ya te rajan. Soy la palabra muda que no dijo nadie dentro de una caja. Soy el triángulo bermuda. Y soy tan zarpado que lo hice en mi casa. Está bien. Está bien. No entiende. Pero yo siempre gano de una. Tú eres zarpado. Hiciste el triángulo de la bermuda. Yo en mi casa hice un cuadrado de seis puntas. Es que es muy gil. Yo prendo un cigarro y me siento Constantin. Pero es que es difícil e infartante. Constantin gana por lo mentiroso y por lo constante. Tiempo. Tiempo. Tercer round. Es de Mou. ¿Lucharon? Se la va a correr con usted. Son antes de bien. Ya cabrón. Tercera. Tercera y último round. y último round 4 x 4 6 pasadas cada uno en pista de dembow parte nadie termina karma dale hermano sueltame el dembow guacho yo estoy rica lo dijo acá con ciencia vacilable mano arriba eh 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 mano arriba se la damos en 3 2 1 vine a ganar y toky no tienen un brillo eh mejor póngame un jazz la vacilo entre sillo es que este no brilla porque tu rima es sencilla yo escribo todos los tres sillos sentados en media silla en media silla no me acomoda este instrumental quería girarte con todo lo que yo pudiera no con todo lo que me diera este track pero no me importa tanto porque igual te tengo yo que matar póngame un sol soy como jay brown el que gana la compi es sissy saman pero claro este niño siempre ha sonado muy resentido jay claro que tu eres el sol porque eres un sostenido jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Yo sueno cabrón, tú solo no me ganas, mejor que traigan dos. Ah, yo aquí está traigando, pero no me ganas ni siquiera en sí. Mejor que traigan dos, porque dos, re, mi, la copa es para mí. Es diferente las notas musicales que nunca antes yo vi. El triplete ya lo tengo sostenido, no es que la música sostiene a mí. Tú eres demasiado weón, tú toca el dos, re, mi, fa, es en cuerda yo. Siempre la toco en percusión. A ti no entienden, porque este ya falla. Me recuerda siempre a la música, porque tu color es demasiado blanco. El weón es verdad, José Fuente. Yo soy weón al frente de la gente, porque a los ojos ignorantes vive la mayoría del weón es inteligente. Haces lo que yo te digo, mi mente es constante, porque con la constante yo vengo a matarte. Te hago pi, literalmente. Pero es que yo siempre me gano de una. Porque uno es mejor mejor que una fusa. Y fusa tu mente. Es que este no lo comprende, comi. Y tu consorte sería una semi. Una semi dentro de la muda. Me parece que te gano y no quedan dudas. Esta es una letra que no nombre a nadie. La H, porque contra mí queda muda. Tranquilo, 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 tranquilo de rap. Conta un porcino me traen a Texas, solo va a matar. Este es este rapeando, todo sabe que no puede. Yo soy más controversial que pa'l inglés, pa' lo de la eñe. Es que este no puede. Y tú eres tan tonto que en el abecedario. Cuéntala ella. Cuéntala ella, pero tranquilo que mi rima nunca se recita. Yo soy tan controversial que nadie encuentra interpretación a las tablas escritas. Soy como tablas sumerias, soy hasta tu kriptonita. Soy el lenguaje fuera de la serie y la media, mi rima no escrita. Mira, pero este nunca a mí me ganaba. Porque los sumerios sumaban, pero no sabían cuánto tiempo les quedaba. Es que por eso yo rapeando le gano. Es como comparar un egipcio con un reptiliano. No hay fin del mundo, no hay fin del mundo. Hasta que se cayó esa mierda en la batalla. Yo quería darte conocimiento profundo, no ganarme una medalla. Las tablas sumerias nadie supo cuándo su civilización acababa. Es que cuando el meteorito venía entrando a la tierra yo le puse una malla. ¡Tiempo! ¡Batallón! Ya cabrón, decisión de jurado en 3, 2, 1... ¡Nadie! Un aplauso para J awesome hermanos. ¡Batallón! ¡Batallón! Al final psi dio, bueno. Sí, vale.